¡Suscríbete al canal! Y vean, vamos a empezar con esta que es una Chelsea, vean, y trae esta ropita como... Esta que es como la más pintada. Ah, no trae su faldita, pero no importa, estas me gustan porque les falta su faldita, pero pareciera que trae un traje de baño, entonces bueno, pues eso me gusta que hayan hecho eso. Primero era como que no me gustaba que la trajeran así, pero ahora digo yo, bueno, pues como le falta la faldita, pues está bien, porque así pareciera que traen un traje de baño, entonces bueno, para estas Chelsea funciona. Y bueno, pues trae su cabello así larguito y pues está súper linda. Chelsea. Y encontré otra más que de hecho esta, como esta, ya había encontrado antes una. Y vean, es la que trae así este trajecito rosa de la piña. Y pues es así. Es realmente una peinadita en su cabello, una lavada obviamente, pero... Fuera de esta, pues está bien. Y trae un poquito, como un rasponcito aquí, pero no es mucho, entonces bueno, pues funciona. Entonces bueno, pues encontré estos dos Chelsea's. Y encontré esta, vean esta que bonita. Esta trae unas sandalias rosas. No sé si sean las que vienen con ella originalmente, aunque bueno, a lo mejor sí, porque trae rosa aquí. Pero yo me hubiera pensado que hubiera traído unas azules o unas moradas, a lo mejor, porque el vestido es más como moradito. Pero vean qué bonito el vestido, tiene mucho brillo. Y bueno, las sandalias son así. Y ella trae su cabello levantadito así. Está súper bonita esta Chelsea, me encantó. Está bien, bien bonita. Creo que esta se va a convertir en una de mis Chelsea's favoritas, porque de verdad me gusta muchísimo. Entonces bueno, es esta. Y esta es otra de las que se va a convertir en mis favoritas. Vean, es una amiguita de Chelsea, es morenita. Y vean el cabello qué precioso, es como este verde aqua, súper padre. Y bueno, trae esta ropita también así de brillo, es como de una sola manga. Y vean, trae una estrellita aquí. Pero me encanta el detalle de la falda que trae así como, como idea de las galaxias. Y vean, trae estrellitas en sus botas. Está súper, súper linda. De hecho, estas botas creo que le quedarían a aquella a Chelsea también, porque pues son moraditas. Pero estas son las de ella, porque vean, rey estrellitas. Y pues estas rey estrellitas, entonces es como muy de la galaxia. Pero sí, esta me encantó. Creo que está bien bonita ella. Y siguiendo con el tema de Barbie. Encontré este. Vean, encontré un Tommy súper grañudo. Pero pues está padre. Entonces sí, es este Tommy. De hecho, trae una manchita negra aquí, pero ya llegué y se la quité. Todavía no lo lavo bien, pero por lo menos sí le quité la manchita que traía. Trae una manchita negra así. Dije yo, a lo mejor se la quita. Pensé que era a lo mejor un marcador, pero no, sí se la quitó. Entonces, bueno, pues está lindo. Es un Tommy. Creo que me encanta Tommy. Y encontré este bebecito. Creo que este es de los bebecitos, guiándome por el cabello. Es del set de la Skipper de los ochentas. La Skipper Baby Sitter. Que están vestidas como de sirena. La Skipper y las bebés. Podría ser de esa, porque por el cabello. Pero la verdad no estoy así 100% segura. Pero es un bebé de Barbie Vintage y está súper lindo. Una bebecita. Y encontré una bebé de Barbie más nueva. Y vean, está vestida de perrito. De cachorro. Ahorita ya tengo muchos cachorros en mi casa. Porque les cuento que brujo tuvo cachorritos. Bueno, no brujo. Penny. La tremenda Penny. Ya ven que les conté. Les había contado que la Penny es bien súper tremenda. Bueno, pues resultó ser bien tremenda. Y tuvo perritos con mi brujo. Así que sí, ahorita tengo cachorros. Y pues dije, ay, qué bonito. Y de hecho este me lo había mostrado mi cuñada Dino. Que ella le había comprado uno a nena. Entonces, bueno. Ven, nena. I have one too now. Yay. We're going to be taking my twins. Entonces sí. Este, mi cuñada sí le compró uno a la niña. Y dijo, miren, es como que, ay, qué bonito. Y yo de hecho cuando lo vi pensé que era un pollo. Y no, estoy viendo que tiene orejas. Todo este tiempo yo pensé que el que me había mostrado Dino era un pollo. O sea, un bebé vestido de pollo. Y no, nada que ver. Pero miren, está bien bonito. Y sí, lo abrimos tiene el cabello cafecito. Entonces, me encantó. Está bien bonito esto. Y también encontré un pony. Es este. Y este es de 1987. Cuando lo vi pensé que era como de los nuevos. Porque ya ven que sacaron unos como réplicas. Pero no. Los otros realmente sí dicen aquí como 2015. Creo que salieron en 2015. Y no. Este sí dice 87. Este sí es uno vintage. Y vean. Este es del cumpleaños. Y es de los Too Fancy Ponies. Porque trae las manchitas hasta acá. O no manchitas. Haciendo el estampado. Toda la espalda y en la carita. Entonces, creo que es uno de los. Creo que se llaman Too Fancy Pony. Algo así. O Very Fancy. Algo de Fancy. Y bueno. Pues esos son. Y vean. Encontré a Timón en Pumba. Me encanta. Y vean. Bien contento el Pumba. Y el Timón. Vean. Con su. Con la comida. Van a comerse una Ladybug. Y el Timón y el Pumba. Bien felices. Porque encontraron comida. Así como que. Ahí la ve. Me encantan ellos. Y también encontré este. Que hay este. De hecho llegué calándolo. Y no logro que camine. Entonces no sé. Cómo pueda lograr que camine. Este. Pero vean. Es Tarzan. Esta es una figurita antigua. Y. No le veo de qué año es. No le alcanzo a ver. Pero. Esta figurita debe de caminar. Es de la película de Tarzan. Pero. No quiere caminar. Pues es que ya es súper antiguo. Entonces. Sí va a ser difícil que camine. Pero pues aún para tenerlo. Así ya está bien padre. Y pues vean. Es Tarzan. Con. Con la mamá gorila. Creo que es la mamá. Sí la mamá. Súper cute. Y encontré este. Vean. Esto. Es nada más una figurita. Pero vean. Tan 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 tan. Es un salero. Vean. Es un salero. Y está bien bonito. Creo que podría ser Vintage Hallmark. Pero vean. Es como un chipmunk. Como una ardillita. Este. Como para Thanksgiving. It's so cute. Me encantó. De verdad. Estoy fascinada con este. Creo que está bien. Bien. Bien bonito. Trae como un acorn acá. Y está vestido así como de pilgrim. Sí. Es un zanerito. Nada más que buscamos el otro y no lo encontramos. Pero bueno. Y encontré este. Que viene siendo el gatito de Strawberry Shortcake. Que de hecho yo cuando lo vi pensé. Le dije. Ay. No miro a los antiguos. Pero no. Este es actually del 2015 de Strawberry Shortcake. Entonces está perfecto. Porque yo tengo la muñequita. También. Este del. Creo que el 2015. Y bueno. Pues ya. Ahora ya tengo su gatito. Porque tenía la antigua. Y bueno. Ahora ya tengo el nuevo. La nueva versión. Y bueno. También encontré este. Que es para los Calico Critters. Es una mesita. Una. Una no. Mesita. Una sillita. Para que coman los bebés de Calico Critters. Super cute. Los Silvanian Family. Es ese. Pero a lo mejor hasta pueden caber los bebés estos. A ver. Ay. Sí. Sí caben los bebés de Barbie también. Pero ese realmente es de Calico Critters. Pero. Funciona. Ay. Es más. Lo voy a dejar ahí sentado. Porque sí. Sí cabe. Oh that is so cute. Le encantó. Y encontré un par de cositas de la Bella y la Bestia. Vean. Encontré este. Que esta figurita ya había encontrado una hace mucho. Y pues vean. Me encontré otra. Que viene siendo el perro cuando se convierte en. Como asientito. Y luego viene Chip y su mamá. That is so cute. Me encanta esta figura. Si recordarán cuando hice la habitación de la Bella y la Bestia. Utilicé esa figura ahí. Y también encontré esta otra. Que creo que es del meu set. Porque vean. Trae la parte de abajo igual. Y vean. Es el señor reloj. Y Lumiere. Vean. Esta figurita nunca la había encontrado. Entonces bueno. Pues qué padre que la encontré. Ya sería. Ya tengo las dos figuritas de los personajes. Encontré este. Que esta. Ya la tengo. Ya tengo esta figurita. Entonces bueno. Pues. Es como una extra. Pero obviamente no la iba a dejar. Porque pues. Es de los Pan Puppies. Está bien bonita. Tenía mucho que no encontraba nada de los Pan Puppies. Entonces bueno. Pues me dio mucho gusto encontrarla. Este es del programa Pan Puppies de los ochentas. Este podría ser como del ochenta y siete. A lo mejor. No sé. Este. Pero está bien bonita. No me acuerdo el nombre de esta perrita. Pero sí sé que es de los Pan Puppies. Porque les digo que yo veía ese programa de pequeña. Y bueno. Pues. Ese es. Y vean esto. Jamás había encontrado ninguna figura de Dumbo. Y acabo de encontrar esta. Y está bien bonito. Vean eso. Encontré la figura de Dumbo. Super cute. Me encantó. Me encantó esa figurita de Dumbo. Les digo. Esto es como que es bien raro. Porque nunca. Nunca. Nunca había encontrado una. Y encontré una figurita de Cabbage Patch Kids. Es esta. Está bien bonita también. Esta creo que nunca la había encontrado. Sé que tengo. Había encontrado una parecida. Pero si no me equivoco. Traía el pastel enfrente. Y esta. Vean. Lo trae como si lo trajeran escondido. Entonces creo que esta figurita. No la tengo. Pero está bien bonita. Igual si la tengo. No la tengo. No importa. Está bien bonita. O a veces varían los colores también. Pero no. Esta estoy casi segura que nunca la había encontrado. Porque trae la figurita. O la. Bueno. La figurita del pastel atrás. Es so cute. Eso sí. Encontré varias figuras antiguas. Estoy súper contenta. Y por último encontré este. Wee. Vean. Encontré el gatito este de Richard Scarry. De los libros de Richard Scarry. Ya tenía yo el. O ya tengo el cerdito. Que vienen manejando el. El pepino. No sé si han visto ese personaje. Y bueno. Pues acabo de encontrar este. Que es el gatito. Entonces. Pues bien padre. Porque ya tengo los dos. I love it. Me encantó. Entonces bueno. Pues vi este. Y me lo traje. Hay como un changuito. Que anda en una banana. En un plátano. Y luego está el. El cerdito que maneja el pepino. Está este. Y creo que hay. El del gusano. Manejando la manzana también. Si recuerdan. Esa figura también la he encontrado ya en alguna ocasión. Pero. Sí. Esto fue lo que encontré en esta ocasión. Vamos a poner este. Pero. Déjenme saber. En los comentarios. Cuál fue su favorito. Yo en esta ocasión. Ay. Qué difícil. Me encantaron las dos Chelsea's. Esas. Sí. Pero. Que no fuera de Chelsea. Tan 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 tan. Ay. No sé. Que me gusta. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Decidir. Creo que el Dumbo. Creo que el Dumbo. Porque jamás había encontrado. Un lado de Dumbo. Entonces sí. En esta ocasión. Mi favorito va a ser el Dumbo. Pero déjenme saber en los comentarios. Cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos gracias. Muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos. Y hasta la próxima. Déjenme saber. Cuál fue su favorito. Bye mis hermosos.